que tiene una larga historia también con nuestra ciudad, por supuesto. Esto va a ser a las 19.30 y posteriormente habrá una instancia de diálogo, de charla entre Glusman, el propio Lamas, y el público presente. Esto tiene que ver con la Universidad Experimental y una nueva propuesta surgida desde ese ámbito. Estamos en contacto precisamente con José Glusman, a quien saludamos. Le digo buen día y le agradezco por estos minutos. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bueno, te tenemos mañana por acá en Venado Tuerto. Contanos un poquito de 3DT, de esta película. ¿Cómo nació la idea? Y, en definitiva, ¿cuál es el concepto que se quiere transmitir? Mirá, bueno, perdón, un poco acatarrado. La idea nació después del subcampeonato mundial que obtuvo la selección en China, en Japón, perdón, con Sergio Hernández a la cabeza, donde me emocionó mucho. Bueno, el básquet me gusta, lo transité. Y me puse a pensar, pero estos pibes, pibes. Estos grandes hombres del básquet, que fue la generación dorada, el último que quedaba era Escola en ese momento, tuvieron solo tres entrenadores. ¿Qué capacidad de poder adaptarse los entrenadores, de poder adaptarse, complementarse, estimularse, apoyarse? ¿Qué diferente a tantos otros aspectos de nuestra vida social y deportiva, porque, sin comparar, pero en ese mismo lapso de tiempo, la selección tuvo 13 entrenadores, la selección de fútbol. Claro, es cierto. O sea que la idea surgió ahí. Y bueno, después empezó el camino del sector de cine independiente, empezar a llamar a un entrenador, al otro, transmitirles la idea. Primero hice un borrador con imágenes bajadas de internet, así, de YouTube, para poder dar una idea de lo que quería contar y cómo. Y bueno, fue sumando apoyos de los que iban a participar, me refiero. Y bueno, así fue que terminé dándole forma. Yo creo que, en última instancia, este documental tiene una gran cuota de generar un mensaje inspirador, inspirador, un mensaje de algo que ya nos tiene bastante saturados como sociedad, un mensaje antigrieta, donde poniéndose algunos objetivos en común, prioritarios, los mejores para el equipo, en este caso es el básquet, ¿no? Ojalá fueran los mejores objetivos para nuestra sociedad, pero que fijándose algunos objetivos en común, por sobre los egos, por sobre los intereses personales, por sobre el lucimiento y el beneficio personal, se pueden conseguir logros. Y bueno, eso fue lo que me fue llevando, ¿no? A darle vida a este documental, que en definitiva, como pasa con una película, la película empieza a enseñarle a uno después, ¿no? En la medida que la va haciendo y cuando está hecha, ni qué hablar. Porque si bien las palabras que se escuchan, el documental no tiene un narrador en off, las palabras que se escuchan son las de los entrenadores, las de los jugadores, bueno, las de Muratore, que era dirigente en esos momentos, uno como director va haciéndose eco y cargo de esas palabras, según cómo se va editando, es lo que uno, en forma personal, como director, quiere transmitir, quiere poder contar. Y bueno, yo me fui encontrando en las palabras de estos hombres y es lo que en definitiva, bueno, termina transmitiendo el documental, ¿no? Porque por otro lado, si bien los jugadores hablan desde ellos, los exjugadores, el punto de vista no cambia nunca, siempre refiere a los que lideraban esos grupos, no los que lo lideraban en la cancha en forma natural, ¿no? Las media estrellas, los grandes jugadores, sino a los que tenían que liderar desde afuera, a los que tenían que contener, a los que tenían que poner un stop, a los que tenían que poder darle una aceleración a un grupo que de por sí era talentoso, un grupo único en la historia. Pero bueno, hay que estar al frente de ese grupo, ¿no? Claro. Terminó siendo una especie de círculo virtuoso en este caso, digo, ¿no? Para aprovechar ese capital deportivo que había en cuanto a los jugadores, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Quedó demostrado en el básquet también, quedó demostrado en el fútbol ni que hablar, que prácticamente el mismo grupo, no solamente porque uno tire cinco estrellas a la cancha, salen de equipo. Hay valores, hay códigos que algunos los genera el mismo grupo, pero bueno, el entrenador tiene que tener la maleabilidad para poder adaptarse y para poder incluso hacer lo propio y poder retransmitirlo. Porque cuando también tenés tantas estrellas en la cancha, hay que poder manejar esos egos, hay que poder hacerlos convivir, hay que poder hacerlos ir en la misma dirección, ¿no? Bueno, entiendo que los protagonistas quedaron conformes con el resultado de la película, que Julio te acompañe mañana en esta exhibición y demás, es una muestra de eso. Sí, sí, en ese sentido, ya cuando lo presentamos en el Bafisi y después en el estreno, fue muy gratificante lo que pasó tanto con el público como con ellos, ¿no? Que ahí también se retroalimenta, porque ellos estuvieron en funciones en el contexto de un festival de cine donde los que van es gente de cine más que del deporte. Pero ahí se armaba el círculo virtuoso de la buena recepción de la gente, con la buena recepción de ellos y la generosidad que tuvieron para entregarse, ¿no?, al documental, porque también es cierto que todos estos megaprofesionales, todos, jugadores, dirigentes, entrenadores, tienen un cassette puesto de lo que se dice. Entonces, poder movilizarlos, poder correrlos, poder ayudarlos a que saquen de ellos las reflexiones y las anécdotas más ricas en función de lo que queríamos contar, bueno, fue muy generoso de su parte y fue muy gratificante, ¿no?, sin duda. ¿Descubriste algo diferente a lo que esperabas, digo, a partir de los testimonios, a partir de ese recorrido, de estar en contacto con los protagonistas, digo, ¿encontraste algún dato que te haya asombrado, que te haya sorprendido? Mirá, básicamente el mayor creo que es el descubrir o el plasmar que la generación dorada no fue solo un grupo de extraordinarios jugadores, y que todo ese grupo, entrenadores y jugadores, fue un grupo que no puso excusas. La vida es conflicto permanente, esto lo dice el documental, ¿no? La vida es conflicto en todos los ámbitos, las relaciones humanas son conflictos, y que la gran diferencia ha sido que este grupo siempre antepuso el equipo a los conflictos y siempre le encontraron la vuelta para solucionarlos. Porque hay conflictos de los que no se puede volver si no hay voluntad, ¿viste? Es como el tango, se baila de a dos. Y esta gente, uno, bueno, lo intuía como hincha o como espectador, pero plasmó en el documental eso, ¿no? Que con la voluntad de resolver los conflictos se pueden poner grandes objetivos y se los puede pasar, se los puede atravesar. Y esto que dije primero, que la generación dorada no fue solo un grupo de extraordinarios jugadores, sino que hubo de afuera un grupo técnico, porque también es cierto que el entrenador tiene un equipo técnico. Seguro. Que han sabido, bueno, formar parte de esa generación, conformarla y llevarla adelante también. José, decías, la película se estrenó en el Bafis y después tuvo su estreno oficial. ¿Cuál es el recorrido que viene haciendo y el que tiene por delante, como, bueno, para poder, obviamente, el público encontrarla? Bueno, el recorrido por delante es un poco la diatriba del cine nacional en estos momentos, es que ojalá llegue a una plataforma, si no va a llegar a cinear, pero bueno, dentro de un tiempo largo. Y mientras, poder seguir haciendo este tipo de presentaciones por el país, donde podamos acompañar la película y donde podamos estar en relación con el público, que es lo más lindo que le puede pasar a un director, ¿no? Son los únicos momentos donde la devolución es directa. No es como en el teatro, que en cada función, bueno, está el ida y vuelta. Así que la idea es seguir llevándola por el interior en este tipo de presentaciones y poder llegar a concretar que esté en una plataforma como para que el acceso ya sea directo, ¿no? Para la gente. Bueno, ¿y cómo va a ser esto de sentarse después junto a Julio a charlar? ¿Ya tuvieron esta experiencia de compartirte con Julio Lama? La tuvimos en el Bafisi con todos. Bien. No la tuve solo con Julio. No creo que difiera mucho. Y la idea es participar con la gente de esto. Es decir, bueno, tal vez presentemos la película al inicio, pero, bueno, después de la película quedarnos con el público que tenga ganas de quedarse, a hacer preguntas y respuestas acerca de esto, ¿no? Porque se da la mirada del trabajo en equipo en lo deportivo desde el lugar de ellos. En este caso va a estar solo Julio, pero, bueno, en el lugar de ellos. Y se da la experiencia del trabajo en equipo nuestro. Es decir, en este caso estoy yo, pero la película es un hecho colectivo. Una película la firma un director, pero hay mucha gente atrás de una película y también es un trabajo que hay que poder sobrellevar adelante y aprender de él siempre, nutrirse y volver a aplicarlo. Decías, ¿no?, que este tipo de experiencias te da la posibilidad de la respuesta inmediata, que en el cine no siempre ocurre con el público. ¿Qué te encontraste de parte de la gente? ¿O qué te venís encontrando hasta ahora, no? Bellísimo, bellísimo. Muy gratificante. Pareciera que estoy haciendo un autobombo. No, pero estamos bien, estamos bien. Pero la verdad, pasó eso con la película, pasa eso. Digamos, cuando se vio en un contexto de cine, como fue, por ejemplo, el Bafisi, porque en el estreno, bueno, ya uno invita a la familia, ya es distinto, a los amigos, pero en el festival de cine va cualquiera. Y si bien había gente que preguntaba, les preguntaba a ellos cosas y los admiraba porque son admirables y sus logros deportivos, también hubo gente que decía, yo de cine, de básquet no sé nada. Yo sé de cine, me gustan los documentales y con lo que me encontré acá es con un mensaje que habría que poder llevarlo a los colegios. Incluso hubo quienes dijeron, habría que poder llevarlo al Congreso de la Nación para que también la clase política aprenda de esto. No lo estoy diciendo yo, lo dijeron y es muy gratificante, ¿no? Porque uno, desde el lugar de uno, trata de aportar a esta sociedad, a este mundo para que sea mejor. Entonces, que una película que el ámbito en el que se desarrolla es el deportivo, que uno diría, ¿qué hubiera haber básquet, qué hubiera haber deporte? No, la película habla de algo más amplio, de algo más asociable a nosotros como sociedad y creo que en ese sentido es inspirador, es muy estimulante. Sí, porque además un documental tiene muchas aristas de las cuales abordarlas, ¿no? Está la parte estrictamente de la mirada desde el cine, la mirada, bueno, desde cómo se encara el relato y en este caso cuando es algo específico también está la mirada basquetbolística, ¿no? El público ahí más cerrado que tiene que ver con el deporte que también tiene su búsqueda, ¿no? Bueno, hay que conformar muchos ámbitos, ¿no? Y que aparte de la película al recorrer 25 años de selección, bueno, transita momentos emotivos que de alguna manera también se reviven a través del material de archivo y, bueno, es muy lindo volver a revivir algunas cosas y a repensarlas desde esta mirada que no es la mirada central del protagonista que metió el doble extraordinario y ganamos por un punto, sino que es la vivencia y la mirada desde el que coordina todo eso, ¿no? Seguro, seguro que sí. Bien, José, te agradecemos estos minutos, obviamente da muchas ganas de ver la película, mañana seguramente estará la sala colmada ahí para disfrutar de 3DT y también, obviamente, después de compartir algunas palabras con vos y con Julio Lamas. Ojalá, ojalá así sea. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Otro, otro, hasta mañana. Hasta mañana. Ahí estaba José Glusman, director de la película 3DT, experiencia que se viene de la mano de la Universidad Experimental. Esto es mañana, 19.30, Teatro Ideal. ehm, ehm,